Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Detrás de Filos. En esta sección les contaremos todo lo que sucede detrás de cámaras de la producción de este concurso donde si sabes ganas, si no aprendes. Y arrancamos nuestra sección con las opiniones de una de las cabezas más inteligentes de Filos. Él es el señor Emiro Salas, director del Colegio Don Bosco. Programas de interacción con la comunidad son aprovechados al máximo como Filos, donde los estudiantes aprendieron no solo de las preguntas del concurso, sino de la realización de un programa de televisión como este. Hay fenómenos interesantes, la presencia de estos muchachos que vienen de una vereda, que han trabajado, hay gente que está esperando, y también hay un hecho de cómo se hace televisión. Eso lo están viendo los muchachos y después cuando un día vayan a un canal internacional, pues verán cómo es ese fenómeno. Y de esta manera los estudiantes pudieron observar cómo es la logística y la preparación minutos antes de arrancar grabación. Muchos se sintieron agradados y se llevaron nuevos conocimientos a las diferentes instituciones educativas a las que pertenecen. Si quieres aprender a bailar ballet, salsa, merengue, reggaetón y muchos géneros más, no olvides visitar el estudio de ballet Trinidad Pacheco. Disfruta el placer de bailar en el estudio de ballet de Trinidad Pacheco. Clases de salsa, tango, rumba, danzas orientales, danzas del folclor colombiano y ballet, con profesor especializado con más de 20 años de experiencia en la educación de la danza. Profesores invitados cada mes. Disfruta el placer de bailar en el estudio de ballet de Trinidad Pacheco. Hágase profesional en la FECS. La Universidad de Confanorte estudia en la FECS carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Pregunta por nuestra oferta académica, planes de financiación y aprovecha. Y le cuento que no solo los estudiantes que participaron en el programa Pilos aprovecharon para aprender de lo que se vive detrás de cámaras de un programa concurso. Los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula de Santander Ocaña también aprovecharon este espacio para aprender más de cerca cómo se hace televisión. A la producción de Pilos fueron invitados algunos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña con el propósito de motivarlos y mostrarles un poco cómo se hace televisión. No, muy chévere porque pues es una invitación muy agradable como también ellos aprenden, como nosotros también vamos cogiendo campo sobre todo este medio de comunicaciones y sobre todo no solo integrarnos con todos sino aprender de manera didáctica. Bueno, ¿y qué aprenden los estudiantes de la universidad pues en este tipo de espacios cuando se está llevando a cabo una jornada de grabación? Por lo menos nosotros aprendemos que es muy difícil también lo que se está detrás de cámara que no solamente se ve en la pantalla todo el esfuerzo que se hace para que todo salga perfecto y pues bueno, eso nos ayuda a nosotros a irnos preparando más adelante cuando estemos en este campo. Y otro de los estudiantes nos va a regalar la invitación a todos los salivientes a que sigan conectados con Pilos porque si no aprendes, si no ganas, pues se aprende, ¿no? Claro, que sigan pegados acá. La dinámica está súper buena, todo el mundo está participando, muy chévere. Se está haciendo una buena retroalimentación acá y pues no nada, sigan conectados acá con Pilos. El propósito del canal comunitario sobre cualquier otro objetivo es el de educar y por lo visto y lo alcanzado, el propósito se está logrando. Muy bien, de esta manera llegamos al final de Detrás de Pilos pero mañana les tengo más detalles de todo lo que ocurre detrás de cámaras de esta producción. Nos vemos mañana. ¡Gracias!